Desde la aldea del Rocío, 13TV te ofrece el emocionante testimonio de quienes, año tras año, acuden a visitar a la Blanca Paloma. Desde las nueve y media de la mañana, emisión en directo de la Misa de Romeros. Y a partir de la una y media de la madrugada, procesión de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Este domingo, vive el Rocío en 13TV. 13TV. No es lo mismo.